Papayal, yo me diría, papayal, se muevanse, muevanse, muevanse Yo me diría, papayal, se muevanse, muevanse, y papayal se moverá Se moverá, se moverá, dice, y papaya se moverá, se moverá, se moverá, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, yo le diría, a el común, muévanse, 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 yo le diría, a el común, muévanse, 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 y el común se moverá, se moverá, se moverá, y el común se moverá, se moverá, se moverá, yo le diría, a bajo los paritos, muévanse, 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 yo le diría, a los altos, a los altos, perdón, muévanse, 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 los altos, los pajaritos, se moverán, ¿dónde están los gente de los altos? ¿dónde están los pajaritos? Se fueron, los pajaritos se fueron. Me tienen todo maniado con esos números.